Esta noche, después de un agitado primer día de visita a Colombia, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una rueda de prensa para informar la misión que han venido a cumplir. En el lugar del encuentro con los periodistas se encuentra Víctor Ballestas. Víctor, buenas noches. Hola, Mónica y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hacia las 7 de la noche terminó aquí en el Hotel Tequendama la rueda de prensa liderada por Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lidera esta comisión que visita hoy a Colombia. Fue muy prudente a la hora de responder las preguntas de los periodistas, pero habló de la importancia vital de esta visita de la Comisión a Colombia. Terminando su recorrido para recopilar información oficial previo al inicio de la visita en terreno de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su presidenta Antonia Urrejola tomó la vocería en rueda de prensa para leer un comunicado en el que inicia destacando la importancia de esta visita. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su compromiso con colombianas y colombianos y manifestamos una vez más nuestra total disposición para seguir colaborando con todas y todos. Agradeció al Estado y a la sociedad civil la oportunidad de venir a verificar de primera mano las denuncias que desde el inicio del paro han llegado hasta sus manos por parte de distintas entidades oficiales y civiles. En estos tres días de visita nos reuniremos con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, entre ellos autoridades gubernamentales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque la agenda solo contemplaba la visita de dos ciudades, Bogotá y Cali, la situación de orden público, dijo, ameritó extenderla hasta Buga y Popayán, donde se han incrementado las denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la fuerza pública. Dijo que ninguna persona o entidad está vetada. Debo resaltar, sin embargo, y muy especialmente, que durante nuestra visita, conforme a nuestro mandato, la delegación de la comisión buscará escuchar a las víctimas de violación a los derechos humanos y familiares en el contexto de las protestas para poder recibir directamente sus testimonios, denuncias y comunicaciones. La presidenta confirmó que el próximo miércoles se reunirá a las 9 de la mañana con el Comité del Paro y en otro espacio con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.